Hola chicos, ¿cómo están? Y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, mi canal de cocina, Cocinando con Eddy. Mi nombre es Edison Vidal y en el día de hoy les voy a enseñar a preparar unos ricos y deliciosos pancakes. Vamos a hacer una receta de pancakes muy fácil con pocos ingredientes que van a quedar muy bien. No siendo más, vamos con la receta porque no queremos hablar tanta paja. Listo chicos, la mezcla de pancakes que voy a usar para este video se llama esta, al American Pancake Mix. Esta es hecha en Estados Unidos y acá por el respaldo trae los ingredientes. Acá en esta partecita, no sé si se ve bien ahí en la cámara, dice la cantidad de mezcla, que son 280 mililitros, la cantidad de leche, huevo y aceite. Voy a seguirlo con todos estos pasos para hacer los pancakes y van a quedar muy deliciosos. Listo mi gente, entonces para eso vamos a usar una gramera que sirve para pesar muchas cosas en cocina. Vamos a colocar 280 gramos de la mezcla, vamos a colocarle también un huevo, como dice la receta en la parte de atrás, una unidad de huevo. Vamos a colocarle un poquito de sal, eso no lo dice la receta, pero yo lo hago para potenciar los sabores. Vamos a agregarle también un poco de azúcar. Le agregamos 15 mililitros de aceite de girasol o de oliva, no pasa nada. Vamos a agregar 2 10 de leche, leche entera o si quieren pueden usar también agua. Y por último vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Listo, ahora con ayuda del batidor vamos a empezar a mezclar todos estos ingredientes muy bien hasta que nos quede una mezcla totalmente homogénea. La mezcla de pancakes se viene preparada, no se tiene que sobrebatir mucho para que ellos crezcan al momento de hacerlos en una sartén o en una plancha. Entonces bueno, más o menos la mezcla nos tiene que quedar así. Voy a agregarle un poquito de leche porque la veo un poco espesa, un poquitico nada más. Volvemos a mezclar. Este es un preparado de pancakes que ya viene hecho, hay muchos en el mercado, pero pues si ustedes tampoco quieren hacerlo con un preparado o no tienen el dinero para el preparado, en mi canal de YouTube tengo un video donde explico cómo hacer panche con ingredientes básicos. Y vean chicos, más o menos así es como tiene que quedar la masa, una masa bien líquida. Ahora vamos a pasar a armar los pancakes. Listo muchachos, entonces tenemos por acá una placa de inducción, esto es lo que tengo ahora para cocinar. Y tengo también una sartén pequeñita. Esta sartén junto con esta tacita medidora es lo que le da la forma al pancake. Vamos a colocarla ahí, vamos a colocar en el fuego número 2 y vamos a agregarle también un poquito de aerosol en spray o mantequilla en spray para que no se pegue el pancake. Listo, entonces ahora vamos a tomar la mezcla, la taza medidora y vamos a colocar una porción de la mezcla acá en la sartén que ya está previamente caliente. Esta cantidad de mezcla y la sartén le van a dar la forma perfecta a este pancake, que no quede tan bajo y va a quedar un poco alto. Cuando esté bien doradito por una cara que se vea porque van a salir unas burbujitas, ahí es el momento de darle la vuelta. Bueno chicos, si ustedes pueden ver, el pancake tiene cierta cantidad de burbujitas por la superficie y también se ve que la masa está seca, ahí es el momento de darle la vuelta. Entonces con ayuda de una lengua repostera vamos a tomar con mucho cuidado el pancake y le vamos a dar la vuelta y efectivamente si estaba doradito. Vamos a dejarlo también unos 2-3 minuticos por esta cara para que no nos vaya a quedar crudo en el interior. Listo chicos, cuando veamos que el pancake ya está bien doradito por las dos caras es el momento de retirarlo y así más o menos es como queda. Vamos a hacer otro para que ustedes vean nuevamente el proceso. Entonces colocamos un poquito de spray de mantequilla, vamos a colocar una copa o una taza de la mezcla de pancake y ella solita con la sartén le va a dar la forma. Así más o menos es como se hacen correctamente estos ricos y deliciosos pancakes. La bendición para que te vaya bien. Listo, cuando ya esté bien doradito también por la otra cara, así más o menos es como nos tiene que quedar. Y listo muchachos, así pueden seguir haciendo más y más pancakes hasta que ustedes quieran y terminen ya la ronda. Y listo, finalmente vamos a presentar los pancakes. Vamos a tomar un plato, vamos a limpiarlo. Perdón que no les deje ver por acá. Vamos a limpiar este platico. Vamos a hacer una decoración muy simple y muy sencilla para estos pancakes. No vamos a complicarnos la vida. Vamos a sacar ya el plato limpio. Vamos a colocarle un poquito de chocolate por los bordes. Uno y dos. Y con ayuda de una cuchara vamos a darle una formita así. Y luego así. Vamos a colocar un poquito de crumble de frambuesa. Les pueden colocar galletas o lo que ustedes quieran. Esto es para decorar y esto es una decoración muy simple. Y vamos a colocar el pancake. Vean aproximadamente me salieron cuatro pancakes. Solo me voy a comer un pancake y el resto lo voy a usar para regalárselos a unos amigos. Vamos a colocar el pancake. Por acá la miel de maple. Vamos a colocarle un poquitico de nata por acá al lado. Vamos a colocarle una decoración fresita. Un abanico de fresa. Le vamos a colocarle algo muy simple sin irnos tan lejos. Acá nada más que se vea bien bonito. Y listo muchachos. Por último vamos a colocarle nuestro jarabe de arce o miel de maple o sirope. Lo que ustedes prefieran. Y así perfectamente es como se hacen unos pancakes realmente muy deliciosos. Vamos a acercar la cámara para que ustedes vean esta belleza desde cerca. Vean como se ven esa preciosura de pancakes. Y listo finalmente con el respeto que ustedes se merecen voy a probar los pancakes a ver que tal quedaron. Vamos a cortarlo. Vean que realmente es muy suave, muy esponjoso. Se ve muy rico, muy delicioso. Se ve muy grande ese trozo. Vean. Así más o menos es como se ve. Voy a enfocar un poco la cámara para que puedan verlo. Se ve muy rico. Provechito. Está muy, muy delicioso. Vamos a probarlo con un poquito de nata. Provechito. Y listo muchachos. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver mi video. Los invito a que se suscriban a mi canal. Si preparan alguna de mis recetas los invito a que me envíen fotos a través de mis redes sociales. Aparezco en Facebook como Edison Vidal. Y en Instagram como arroba Edison.Vidal. Estos pancakes quedaron realmente muy deliciosos. Con el respeto que ustedes se merecen voy a seguir comiendo un poco más. Provechito. Muchachos no siendo más. Nos vemos en el próximo video. Sean felices. Que les guste lo que ustedes hagan. Ténganle amor a su profesión u oficio. Y trabajen duro por sus sueños. Que los sueños sí se cumplen. Véanme a mí. Yo vengo desde Colombia hasta acá hasta España. A trabajar directamente en lo que a mí me gusta. En la cocina. Y esa fue la forma en cómo yo llegué a este país. Y por eso amo esta profesión. Y amo todo lo que hago. Y espero transmitirla con todos ustedes. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Y nos vemos después. Chao pues. Chao pues.